Que la saluden, así te echa un flore toda la semana, le echa un flore, bienvenido, y ya llega así, se porta más, pero no me pone nervioso, he cambiado de perfume, entre otras cosas, ya estamos pues más grandecitos, ya estamos más reliquias, ya estamos más reliquias, no te pongas nerviosa, no tengo COVID, tranquila, en distanciamiento, no ve, alcohol, 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 porque si, ¿o quién manda aquí? Ay, me está haciendo respeto, me está haciendo acuerdos muchas cosas, yo no estoy loca, me diría, no, 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 tranquila, tranquila, y vos me decías, yo no estoy borracho, y yo igual, le voy a hacer la demostración, generalmente lo que hace cualquier persona normal, ninguno de los dos sabe poner bien las salchichas, así que métanla nomás como sea, como siempre lo han hecho, paso número 3, vamos. Este es casado, este es padre de familia, vaya ya, chicas, a ver, por favor, con postura, ¿esto qué es? Anda, ayúdala, salchicha, vos. Yo te voy a invitar, basta, Griselle, es nuestro sector, por favor. Gracias, Griselle, por favor, a la mención, respeto a la mención, Griselle, escúchame, Ronyco, escúchame. ¿Tanto insistes? Ya, pero cuidado, porque vos. Y vos me vas a chocar y no voy a poder llegar. Ya vamos. Ya sin necesidad de hablarse, solo los medios usarse, contigo los... Toco, toca, toco, 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 no vamos a un corte. Paso número 3. Gracias por ver el video.